Este premio, este reconocimiento se lo quiero dedicar a mis hijos Alex, Ariana, Cristian, Ryan, Max and Emi This is... I'm yours Otra cosa, quiero dedicar este premio a todas esas personas que me dijeron que no que jamás en mi vida iba a lograr lo que he logrado hasta el día de hoy Todas esas personas que me dijeron que era imposible I want to say something This is for you And guys, straight ahead ¡Gracias! ¡Gracias!